...a casa, que si venimos también en el grupo de esta zona, que viene también en los niños de aquí, y con la intención también de la Misa, en honor de la Virgen de Más, de San Juan de Oeste. Y así, con las elecciones de cada uno, hoy es un día especial, como sabemos, el segundo de mayo, es en San José, como breve, y así estamos en una manera especial, aunque no practicamos hoy, es decir, la participación de la Eucaristía, directamente, al mediante las canciones, las palabras y las lecciones, y todos los más juntos, a elevarnos hacia nuestro Padre, mediante a Jesús, en el Espíritu Santo. Y así, en este tiempo de crisis, crisisismo, no creo que... crisis, perdón, también mucha gente no tiene trabajo, y estamos viviendo en un tiempo, mientras tanto, que estamos experimentando por muchos problemas. ...aunque así, Jesús no nos deja solos, es un amigo que nunca nos traga. Confiado en su circunidad, antes de que participamos y también en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros ejacos.